Las imágenes son espeluznantes de todo lo que está pasando en La Habana, pero mientras la lluvia amedrentaba a La Habana Vieja, Centro Habana, 10 de octubre, Vedado, incluso parte del cerro, en la tarde del 23 de junio, cinco camiones camadas y un auto de la embajada rusa salieron del puerto de Mariel fuertemente custodiados y entraron en caravana en el aeropuerto militar de Baracoa. Y un tiempito después recibimos la información de que desde ese aeropuerto y desde esas pistas habían salido aviones tomando muchas medidas de seguridad y enmascaramiento. De hecho, los boinas rojas bloquearon toda esa parte de la quinta avenida que se llama ahí carretera Panamericana. Ya teníamos la información por varios lugares. Sabíamos que los aviones estaban pintados de azul y blanco. Por supuesto, lo primero es buscar el fly radar y si usted busca los vuelos saliendo o entrando del aeropuerto de Baracoa, vean lo que sale. Ninguno no aparece, no aparece vuelo ninguno entrando a Baracoa, pero las fuentes insistían en que los vuelos salieron de Baracoa cargados. Y ya otras fuentes nos decían que sí, que vieron incluso cuando cargaban material bélico, material militar a esos aviones con rusos y cubanos, pero los aviones no los veían. Así que antes de darle información por imposible de verificar, hicimos una última prueba. Pero no buscamos los vuelos desde Baracoa, buscamos los números de vuelos o de aviones que con cierta regularidad sean de cubana o gaviota, entraran o salieran en ese aeropuerto. Y bingo, fue este avión civil, un ATR 500 de fabricación francesa, que aunque parece de cubana de aviación y es de cubana de aviación, si miran abajo, entonces verán que voló, pero voló con código FARC. Y ya que los tenía identificados al avión, entonces supimos más. El primer avión salió a Camagüey con el transporte apagado, pero regresó al mismo aeropuerto donde salió con el transporte en encendido. Véanlo ustedes acá. Vean ustedes el avioncito, cómo va regresando, el mismo avión que va regresando hasta Baracoa. No al Aeropuerto Internacional José Martín, no, al Baracoa. El segundo fue a Santiago de Cuba, pero quiero que vean el recorrido hasta donde nos permite ver el vuelo de hoy. Mírenlo ahí, ahí va moviéndose. Ahí sale de La Habana. Pasa por el sur de Matanza. Pasa el sur de Las Villas. Ahí lo ven, sobrevuela Camagüey. Y justo cuando pasa las tunas, van, desaparece. Y pensé, se cayó, apagó el transporte. Pues no lo sé, lo que sí sé y está verificado es que lo que cargaron esos aviones fue material militar ruso y que en los aviones volaron, además, militares rusos y militares cubanos. Y un militar, un militar cubano iba frente a todo ese andamial. El general de brigada Juan Carlos Tamargo Baniela. Lo que pedo. Atención.